¡Hola chicos y chicas! Hoy les voy a enseñar como hacer una foto, una foto, una foto en YouTube. Primero obvio que salga esa foto en YouTube. Les dejaré el link de nuevo y no es lo que enrique decía de la otra. Se lo hizo en galería, se lo hizo solo una vez y ponéis la foto principal. Y acá simplemente la edita y dice, ¿Cómo poner una foto arriba de una foto? Facilísimo. Se va a hacer texto imagen y acá imagen, viste que es un visitor, parece a galería. Se ve de nueva galería solo una vez y acá los manda a la galería. Apretais lo que quieras. Ponéis aplicar. Y así puedes agregar y agregar. Bueno, y así, así, ponéis a aplicar. También necesito cortar libre, que necesito cortar de la figura. Bueno, así se editaría. Como el video se me hizo muy corto. Voy a jugar. Yo jugué. Dos partiditas de Sinter. De Roblox, de Roblox. Voy a jugar a Roblox. No sé si acuerda es que cuando voy a Roblox solo a mi canal. Dejé. Tan repetitivo que empecé a dar. no me gusta ... 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 ¡Gracias! y si esta voy a hacer un corte para ayudar a los partidos bueno voy a jugar un partido de olla esponja para recordar esos viejos tiempos que jugaba Roblox todavía tengo la misma cuenta salvo que hace hace un año que no me conecto hace un mes que no me conecto a Roblox solo porque estoy jugando estoy viciando mucho de Roblox y Starks hace tanto que no puedo que ya no soy grande oh tío no 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 Chicos, nos vemos en el nuevo video Yupi, vamos todos a bailar